El día sábado recibo un llamado de la jefa de gabinete, de Marisa, para contarme que se había producido un principio de incendio en una de las aulas. Y me pedía si podía ir a ponerme a disposición de los directivos de la escuela y ver de qué manera el municipio podía ayudar. Es por eso que, tipo, nueve y media de la mañana, diez, voy hasta la escuela. Bueno, la escuela estaba cerrada porque nosotros pensábamos que iban a estar trabajando después de lo que había pasado, ¿no? Para que el día de hoy esté todo en condiciones para que comiencen las clases normalmente. Bueno, la escuela estaba cerrada, pero al verme ahí en la escuela, se acercaron unos padres y, bueno, me comentaron lo que había pasado. Me puse a disposición, como me lo había pedido Marisa, para que, bueno, lo que necesitaran pudiéramos nosotros estar ahí. Es por ello que la directora manifiesta que sería bueno si se podía pintar el salón, porque, bueno, después de que se utiliza algún elemento para apagarlo, apagar el fuego, queda todo sucio, todas las paredes manchadas. Bueno, nos pidieron pintura y las cortinas que se habían quemado. Le transmito eso a Marisa y, bueno, y automáticamente pone a disposición al equipo de cooperativas que está a cargo de Eugenia López. Y, bueno, asisten con todas las pinturas, con todo para trabajar y dejar toda el aula en condiciones para que hoy los chicos que habían sufrido semejante susto de ver que se prendía fuego a las cortinas, encuentren hoy, a la vuelta de la escuela, encuentren un lugar donde, bueno, está todo bien y que no transiten por esa situación de crisis por la que pasaron, ¿no? Me comentan, la estufa hacía algún fogonazo, porque únicamente pienso yo que puede suceder eso, porque si la estufa funcionara bien, no tendría que haber tocado con las cortinas, pero aparentemente hizo un fogonazo y se prendió fuego la cortina y, bueno, y eso se empezó a arder y, bueno, fue el susto de los chicos. Cuando yo fui a la mañana estaba cerrada la escuela, pero después me cuentan, yo estuve hasta las 11, por ahí, y después me cuenta Eugenia que sí, que fue la directora para decirles de que no podían pintar. Nosotros continuamente, por pedido de Marisa, tenemos como función primordial la asistencia a las escuelas. En algunos otros momentos, no, en situaciones tan críticas, bueno, por ejemplo, cuando se incendió la escuela de Santa Rosa y, bueno, para que vuelvan los chicos a clase, después de ese 16 de julio, perdón, 9 de julio, se pintó toda la escuela, se hicieron algunos arreglos, como para que no sea el shock de volver a una escuela incendiada. Después, otra de las urgencias que tuvimos que atender fue la escuela 15, que no tenían gas y, por lo tanto, solamente se les daba a los chicos sanguchitos de fiambre y ya llevaban bastantes días, teniendo en cuenta que hay chicos que solamente el almuerzo de la escuela es lo único que tienen en su panza, ¿no? Entonces, por decisión del gobierno municipal, se contrató un servicio de viandas y todos los días se les llevaba comida caliente para todos los chicos de la escuela. Y así siempre estamos tapando agujeros que quedan, destaparle los pozos porque los chicos no pueden estar entre medio de todas esas aguas servidas, llevando artículos de limpieza que son tan esenciales porque ante caso de tuberculosis, que la tuberculosis sabemos que es una enfermedad de la pobreza y de la falta de higiene, bueno, estar presentes, ayudando no solamente a una escuela, sino a un montón de escuelas en la provisión de artículos de limpieza, ¿no? Y también de leche, de galletitas, bueno, no recuerdo todas las ayudas que hacemos continuamente. Hace un año atrás estaba desde otra situación, en otro rol, pero nunca habíamos pasado una situación como la que estamos viviendo. Y no estoy haciendo política ni estoy polemizando ninguna situación. Estoy viendo la realidad y creo que sea del partido que sea, la realidad no se escapa a nadie. Entonces ver la situación por la que están pasando nuestros niños y nuestros jóvenes, la situación por la que están las escuelas, no escapa a nadie. Entonces, cada vez se va como agudizando la situación y bueno, si no se toman medidas urgentes, las escuelas no funcionan por arte de magia. Las escuelas funcionan porque hay directores que gestionan, maestros que están ahí poniéndole el pecho a las balas y las autoridades se deberían hacer cargo de esta situación y de empezar a gestionar a nivel nacional y a nivel provincial las falencias que están teniendo las escuelas.